...problemas en la institución educativa Banco Capac, donde los padres de familia nuevamente reclaman más docentes. Confirmado, en gran parte de las instituciones no se tuvo el supuesto buen inicio del año escolar. Anunciado con bombos y platillos. Es el caso de la institución educativa Banco Capac del Distrito de Santiago, donde la falta de docentes es el principal problema. Tenemos salones ahí, tenemos mesas, ya los padres de familia nosotros nos encargamos, incluso pintamos, refaccionamos, si hay humedad. Entonces tenemos mobiliario, lo que nos falta son docentes. La docente de segundo grado de primaria reconoce que por más esfuerzos que haga por atender a la treintena de estudiantes, es imposible abastecerse. Se requiere de una maestra más para una adecuada enseñanza. La verdad para primer grado es antipedagógico trabajar con muchos niños. Se imagina en cada grupo y necesitamos una docente más. Es más, al existir demasiado alumnado en un solo salón con una sola docente, es difícil disciplinarlos. Mientras unos estudian, otros juegan, pelean y hacen todo, menos atender a clases. Sinceramente imposible de atendernos. ¿Usted trabaja sola y auxiliar? No hay auxiliar tampoco, es difícil, señorita. Si unos se sientan, juegan. Si unos juegan, otros pelean. Uy, ratito, perdón. Fernando, es completamente difícil. Mientras estos menores de edad hacen sus actividades pedagógicas, estos otros, ante la carencia de un docente, están obligados a pasar las horas sin hacer nada. Se sona... A ver, sí. Al inspeccionar un poco más, pasamos con la sorpresa. Jugando, porque no lo podemos poner a un solo, quien haría lo que es la labor educativa de los niños. Según la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa, ante la carencia de docentes, tuvieron que organizarse y programar a cada papá para el cuidado de los menores. Estamos al cuidado de algunos papás que nos estamos turnando. Cuidarlos, que no se lastimen, porque algunos papás fuera de esto van a venir a fines de abril, algunos se lo llevan. Pero este no es el único problema. Tras cuernos palos, la infraestructura educativa es precaria, a tal grado que fue declarado inhabitable por defensa civil. Hay techos así como aquellos que están hasta desde la esquina, humedeciendo y puede caer. Está totalmente rajado. Todas estas aulas que usted ve en este ambiente, que están los niños de inicial, son declarados por defensa civil inhabitables. En estas condiciones se inició las labores en la institución educativa. Sin docentes y sin la infraestructura adecuada, los padres de familias solicitan una solución a las autoridades educativas. Estoy indignada a la respuesta que hemos recibido ayer. Fui con mi junta directiva y bueno, dijimos, ojalá, le dijimos, queremos creer en su palabra. Entonces que nos habilite lo que es un docente en lo que es inicial y otra en lo que es en primaria, en primer grado. Y bueno, no hacen nada lo que es el municipio de Santiago. Son indiferentes. Son indiferentes. Han venido a ver, a verificar.